¿Cuándo te vas a casar? Ostras, pues no lo sé No me lo he preguntado Ahora mismo estoy muy bien de soltero La verdad es que Está muy bien ser soltero Pero también está muy bien encontrar una persona que te quiera Que te soporte Y con la que puedas Con la que puedas y quieras pasar el resto de tu vida